Vale, hasta luego, adiós. ¿Va todo bien? No lo sé, eso espero. Con esto irá mejor. A decir verdad, Catherine, no sabes cómo me alegra tenerte en casa. Gracias. Secundo la moción. Oh, gracias. Lucy, ¿qué haces? Apaga eso. Uy, no me gusta ese tonito. ¿Hay algún problema? Ah, ¿con qué esas? Ya verás, esto lo arreglo yo en un santiamé. ¿No te parece que es algo radical? No, yo no creo que sea nada radical. Mirad, esto os sonará raro, pero desde que he vuelto es como si Lucy estuviera celosa. Es una máquina. Una CPU en una pirámide de plástico no tiene sentimientos. Dudo mucho que pueda estar celosa. ¿Decías?